La retribución Aún debo comprar un pastel, pero en la tienda no tenía ninguno. Mejor llámame. ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! Llegará en dos o tres días. Aquí tiene. ¿Podría revisarlo? Es el mapa de mesas. La número 16 es suya. Compartirá esa mesa con una pareja. ¿No tiene una sola? Hay muchos huéspedes, así que lo mejor es apegarse a esto. Pero le aseguro que es un inconveniente temporal. Lástima. Ajá. Perdón, en nuestro teléfono no sirve el 5018. Lo siento, pero fue su esposo quien solicitó que así fuera cuando hizo la reservación. Debió equivocarse. Teníamos prisa. ¿Puede contactarlo? Sí, claro. Gracias y disculpe. Disfrute su estancia. Al parecer, somos vecinos. Oye, ¿en dónde estabas? ¿Es que no puedo dejar el cuarto? Sí, pero cierra la puerta. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Ana? No quiero discutir. Así es, querida. Yo pedí que desconectaran el teléfono para que nadie nos molestara. ¿Cuál es el problema? Ni siquiera me avisaste. ¿Crees que llamaré a la policía? Ya basta. Venimos a divertirnos. Relájate. Olvídate de esa pesadilla. Veo que tú la olvidaste. No, pero trabajo en eso. Tú haz lo mismo. Tenemos. No hay nadie en el restaurante. No tengo hambre. Lo siento, cariño. No es una opción. Buenas noches, déjeme acompañarlo ¿No vas a comer, cielo? No tengo hambre Es esta, buen provecho Gracias Buenas tardes Hola de nuevo Mil disculpas, desde ahora voy a ser su vecino Soy Nick Bueno, André, nos dijeron que habría una pareja ¿Es usted? Sí Mi esposa vendrá luego Ya veo, negocios Su madre enfermó Mis condolencias Gracias, pero ya no está muerta, solo está enferma Perdón, la broma fue estúpida, ojalá no se haya ofendido No, para nada ¿Usted esquía de noche? No me gusta esquiar ¿Tabla? Ciclismo Sí que es único, eso no es popular aquí Lo sé Iré a esquiar un poco después de cenar Esquiar de noche es riesgoso Es lo opuesto Hay una mejor vista, sin tantos novatos No tiene que ir despacio ¿Le gusta la velocidad? Apuéstelo La vida es corta, no se puede ir despacio Nunca Una taza de café, por favor No No deberías, cielo Tráigame el café, enseguida Cielo, casi es hora de tu medicina, pero no servirá con el café No son mías, son tuyas, siempre dices lo mismo No te enojes Tómala, se lo prometiste a tu papá Gracias por recordármelo Ana, Ana Disculpe Aprovecho ¿Ya se decidió por algo? No quiero nada, solo un café, por favor Muy bien Oiga 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 Calma, calma Tranquila No lo haga, las cosas pasan ¿Fue alguna pelea? Tiene que calmarse Quita sus manos ¿Qué está haciendo aquí? Es que la vi y yo... Déjeme Prométame que no volverá a intentarlo ¿A usted qué le importa? Me importa Yo también quise... No, no lo haga Esto es pasajero Déjeme Me voy Me voy Déjeme Eso haré Voy a estar bien Esto es algo pasajero Qué bueno que así sea Tengo algo de whisky La calentará y calmará No, gracias Estoy bien Buenas noches Hasta mañana Buenas noches 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 Ya déjame tranquila. No. No. ¿Sucede algo malo? No. ¿Quién era? No importa. Me ducharé. Me ducharé. Buenas noches. Hola. No puede caminar aquí. Solo quiero mirar. Si quiere, hágalo desde allá. Aquí es peligroso. De acuerdo. Si quiere deslizarse, venga mañana al abrir. Puede empezar allá. Entonces, estará a sus anchas. Venga conmigo. Gracias. La pista es peligrosa. Sí que esta gente es valiente. Hace un par de años, hubo un accidente. Las luces se apagaron y murieron cinco. ¿Fue aquí? No, ni lo piense. Fue en Noruega. Muchas pistas son iluminadas porque oscurecen más temprano. Se apagaron las luces y fueron a recoger los pedazos. Escuché algo de eso. No, no, nada. No. No, no. No, no. No, no. No fue su culpa. Yo... Sí, lo había visto, pero no... No le dije nada. Voy a ir a verlo, ¿sí? Buenos días. Buenos días. Hola. Hola. ¿Tomándote? Sí, es que desperté temprano. Qué bien. ¿Qué tal su noche de esquí? ¿En serio le interesa? Ayer hablaba de una forma muy inspiradora. ¿Aún no se ha deslizado? No. Se ha perdido mucho. Ya que está aquí, hágalo. Voy a pensarlo. Pues piénselo. Bien. Buen provecho. Gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Tal vez lo vea en la pista. Hoy no puedo. Tengo que volver a la ciudad. Ya llamé a un taxi. ¿No conduce? Claro. Solo que iré a recoger el auto del servicio. Ayer dijo que le gusta la velocidad. Y hoy no se puede vivir sin un auto. Bien. Suerte. También para usted. Hasta luego. Adiós. ¿Qué piensas de él? Parece una buena persona. Sí, alguien normal. Pero si él no te agrada, podemos cambiar de mesa. Si me agrada o no, eso no importa. Lo que estoy diciendo es que no hay problema para cambiar. No veo el caso. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están listos para ordenar? En cinco minutos, por favor. Muchas gracias. Hola. Mari, buenos días. Soy Andrey Morozov. Sí, ¿me recuerdas? Te llamé. Ajá. Sí, todo va bien. Adiós. Sí, todo va bien. Sí, todo va bien. Sofía. Max. Ya deja eso. Ve a casa. No. ¿Qué tal si Nick viene hacia acá? El poder del jefe ausente. Espera, ¿va a venir? No lo sé. Tú compraste casa, ¿eh? O Nick, ¿cierto? ¿Qué es lo que quieres? Yo quiero un gran yate, una villa en Canarias... Ya entiendo. ...y una fábrica de velas, un perico que hable y... Tu amor. Ya no es gracioso. Tampoco quería que te divirtiera. Solo sueño repetir una noche de verano con una mujer impresionante. Sigue soñando. A trabajar. Tal vez se aleje de ti, Sofía. Max, ¿recuerdas lo que te dije esa noche de verano que no puedes olvidar? Si me gustaba, repetiríamos. Solo que... No me gustó. ¡Qué ruda! Aún así no retrocederé. Ni siquiera me ofendí. Oye, ¿qué tal si... Nos casamos? Kirill es mi amigo y no soy posesivo. Es hombre de una mujer. Para él no hay otra sino Ana. Y tú lo sabes. Debo irme... A casa. Centro Médico de Apoyo Psicológico Entiende, el tratamiento se basa solo en una nueva percepción emocional del accidente. Ella y yo analizaremos paso a paso los eventos que la llevan a estresarse. Dijiste correctamente, es un dolor emocional, la vuelve a estresar. ¿Eso es mucho para ella? ¿Y dices que no sabes de psicología? ¿Di la verdad, te sientes culpable por lo que le sucedió a tu esposa? ¿Tú qué crees? Aún no me pagan por adivinar. ¿Culpable o no? Indirectamente, sí. Sí, claro. Ya veo. Necesito ver a tu esposa para hacer una decisión final. Intentaré hablar con ella. Seguro funcionará. Será mejor si ella muestra la iniciativa. Será complicado. Intentaré. Buenas tardes. Hola. ¿Usted esquía? ¿Usted esquía? No, no me gusta esquiar. En especial aquí. Ah. Yo igual. ¿Sabe? Hay algo similar a lo que es el paracaidismo. Puede ser. Mejor me voy. Hace frío. ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¿Qué piensas de Dorskaya? ¿Es buena psicóloga? No sabría decirlo. Y siendo honesto, no creo en los psicólogos. Te equivocas. No dejemos que las cosas sigan su curso. Ana necesita apoyo. En mi opinión es como tener otro testigo. Ana es una mujer madura. La recomendaron como una buena psicóloga. ¿Es alguien capaz? No es de su interés revelar secretos de sus clientes, o no los tendría. Ah, sí. ¿Sabes que no estoy preocupado por mí mismo? ¿No lo estás? No, y yo no... no puedo negar mi culpa. Pues claro. ¿Cuándo vas a ver al investigador? Dijo que llamaría. Tal vez pasado mañana. No esperes. Te lastima más. Todo debe acabar en cuanto sea posible. Él cree que nos tiene acorralados, que no haremos nada. Solo piensa en cuánto obtendrá. ¿Por qué juega con nosotros? No conseguirá más dinero que el psicólogo. Que Ana me llame. ¿Tienes el auto? Sí. Vete ya. Ana no debería estar sola por mucho tiempo. Tenme informado. Recuerda que considero esta situación como un asunto familiar. Quiero que recuerdes eso. Lo haré. Nos vemos. Muchas gracias. 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 ¿Qué tal, Valentina? Soy Nick. Nick. Es un gusto, querido. Soy tan feliz. Te habías olvidado de mí. Lo siento, Valentina. Estaba ocupado. ¿Cómo te sientes? ¿Algún problema? ¿Todo bien? Todo está en orden. Sin novedad. ¿Estás en tu cuarto? ¿Deberías tener una televisión? Ah, la tengo. Gracias. Es que me sentía muy sola en mi cuarto y pedí salir a caminar para tomar aire fresco. No te sientas sola, Valentina. Iré muy pronto. Pronto. En cuanto termine. Me sentiré muy feliz. Nos vemos, Valentina. Cuídate. No seas celoso. Cierto. No me gustan esas llamadas y prometo contarte todo en cuanto se acabe. Lo prometo. ¿Debería intervenir? Lo arreglaré yo misma. No disponible. No disponible. No tiene ganas de hablar con nosotras. ¿Tienes hambre? ¿Cuándo comiste? ¿Cuándo? Mi pequeñita. ¿Cuándo comiste? Mi pequeña. Y yo no quiero vivir. Buen día. ¿Qué tal? ¿Se hospeda aquí? No encuentro su matrícula. Mañana la verá. Edificio principal, el 5018. Todo en orden. Vamos, ábreme. Bien, pase. ¿Ya comiste algo? No, no tengo hambre. Ana, ¿qué pasa? Oye, esto se vuelve ridículo. Tu papá va a molestarse. Ni siquiera piensas en tu salud. Te pidió que le llamaras. De acuerdo, lo haré. Bien. ¿Qué pasa? André, quiero ir mañana con papá. Quedarme con él. ¿Me estás dejando? No. No puedo vivir contigo después de lo que ha pasado. Ya lo decidí. Bien. Está bien. Una gran decisión. Esta es su mesa. Que sea doble. ¿Algo más? Sí, sin hielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Siéntese. Que sean dos dobles. Un vaso de whisky. Es buena idea. Así es. ¿Cómo le fue? Muy bien. ¿Ya tiene su auto? Claro, ya lo estacioné. Autoestacionado y la mujer en el cuarto. Todo en su lugar. ¿Por qué tan triste? ¿Todo bien? Eso depende. Nunca hagas que tu esposa te perdone por algo. Ellas ganan puntos cuando perdonan, pero tu vida se vuelve un infierno viviente. Gracias. Por las mujeres. Vayamos afuera. Claro, ¿por qué no? Es culpa de su padre. Él la malcrió por completo. Sí, entiendo que es la única hija, la amada, la preciosa, la consentida. Él aún sigue consintiendo sus caprichos. Y hacen cualquier cosa juntos. Así es el hombre. ¿Ah? Bueno, la familia importa. Cierto. Cierto. Pero resulta que tu media naranja no está lista para tomarte de la mano y olvidarse de todo. Y luego saltar por la grieta y sin mirar, dejar el pasado atrás. Salud. ¿Qué fue lo que pasó? ¿La engañó? No en público. Pero nunca voy a permitir que nadie haga de mí un chivo expiatorio. Nadie. Nadie. Oh, ya es hora de que me vaya o apagarán la pista para esquiar. Bueno, oiga, perdone, mesera, ¿puede...? ¿Esquiará después de beber? Ya puede irse. ¿Sabe qué tabla tengo? Uh, uh, uh. Se desliza tan suave al estar en la pista. Qué pena que no esquíe. Nunca admita frente a una mujer que usted tiene la culpa de algo. Entienda. De otro modo lo considerarán como una debilidad personal. Personal. Por ejemplo, si usted rompe una botella de shampoo, no la limpie, sino hasta más tarde. ¿Entiende? Sí, mujeres. Exacto. Las mujeres no perdonan nada. Sí, ellas tienen disco duro en lugar de memoria. ¿Qué? ¿Dónde me estacioné? ¿Es aquel? Oh. ¿Cómo lo supo? Oiga, no debería esquiar hoy. ¿Por qué? Usted dijo camioneta blanca y allá está. Oh, sí, es esa. Con un demonio. No recordaba. ¿Reemplazó esa luz? Sí, el faro. ¿No es el faro original? Oh. No era un vendedor autorizado. Vaya. ¿Por qué no el original? Porque lo necesitaba ya. ¿No debería estar así? Sí. Tal vez no funcione. Quizá. ¿Qué pasó? ¿La golpeó? Oiga, ¿le interesa? Algunos chicos que conozco lo quebraron. Idiotas. Mala suerte. Ni que lo diga. ¿No debería tratar su auto así? Ya diga otra cosa. Solo... Solo no deberían tratar el auto así. ¿Es un experto? Yo vendí autos hace diez años. Ah, es un contacto útil. Acompáñeme. Le mostraré cómo cruzar la pista como un novato. Después de esa forma podrá sorprender a su esposa. ¿Ah? Sí, lo pensaré. Piénselo. Quizá otro día. Usted, aguarde un minuto. Véalos. Es usted. El auto es recién robado, amigo. Hola, caballeros. ¿Pasa algo malo? Robamos tablas para nieve. Bien. Nos vemos. Adiós. Necesito ver su boleto. Sí, sí, sí. Oye, calma, calma, calma. Ja, ja, ja. No, no, no. Usted es el último cliente de hoy. Toco madera. Con eso soy el último. Hasta luego. Va contigo el último. Tiene un traje rojo. Cerrado. Terminamos. Buena suerte. Sí. Ja, ja. Deseala para ti. Hino. No. Lo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué desean? Lamento mucho molestarlo, pero tenemos un problema ¿Qué sucede? Disculpe, necesito su ayuda ¿Tiene auto? ¿Sí? ¿Qué pasa? Andréi se estrelló en la pista Estaba oscuro y... ¿Fue fatal? No, claro que no, está vivo Ya viene la ambulancia, pero si usted nos lleva será más rápido ¿Dónde está? Abajo, en el lobby Tuvo suerte que el hombre de seguridad lo encontrara O seguiría en la nieve Saldré en un momento Gracias Bien, suba, suba Ahí, ahí está bien Por favor, ayúdame Llevémoslo Derecha ¿Qué demonios? Cualquier tonto puede abrir esta cerradura Les dije que la cambiaran Gastan millones en la tecnología y ponen una cerradura de tres centavos Tendremos que revisar toda la línea ¿Para qué? Fue en cortocircuito, seguro fue un sabotaje ¿Crees que fue intencionalmente? Tal vez, al parecer la puerta estaba abierta ¿Pero quién? No tengo idea ¿Y por qué no funcionaron las luces de emergencia? No lo sé, tenemos que examinarlas ¡Pues examínalas! ¿Llamaste al equipo? Ya lo hice Muy bien Tengo que hablar con la administración Debería volver al hotel Le agradezco todo Y disculpe de nuevo No es nada Ni lo piense Tuvo suerte de no salirse de la pista Ya que afuera hay pinos y piedras Chocó contra la protección Y eso se puede considerar como un aterrizaje suave Tranquilícese Estará bien ¿Quién es Morozova? Yo Su marido nació con una gran estrella Muy brillante ¿Sí? Sin fracturas Y sin órganos afectados Se quedará un par de días Se llevó algunos golpes En una semana estará esquiando Se lo agradezco mucho Es todo Ya pueden irse ¿Habrá algún lugar donde pueda pasar la noche? Quisiera quedarme cerca No es necesario Lo anestesiamos por completo Dormirá como un bebé hasta mañana Disculpe ¿Cree que usted podría llevarme de regreso al hotel? ¿Cómo? Aún sigo de servicio ¿Regresará a Gorky Gorod al hotel? Sí ¿Me llevaría? Sí Muchas gracias ¿Ana viene? Sí Muchas gracias ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches. Tranquilícese, él va a estar bien. Sí, lo sé. Esto le ayudará a calmarse. Muchas gracias. Vamos. Gracias. ¿A su salud? Gracias. ¿Le gusta? Sí, es delicioso. Muchas gracias. ¿A ella es su esposa? Sí, es Helen. Es muy hermosa. Gracias. ¿Cuándo llega? Algo la demora. ¿Mamá no la suelta? Sí, adoran pasar tiempo juntas. Su madre se mudó a Krasnoyarsk. Entiendo. Debe extrañarla. ¿Más? No, gracias. Aquí se descansa. Pero usted no esquía. ¿Cómo lo sabe? No lo he visto cargar unos esquíes. Sí, es cierto. No esquío. No puedo. ¿No quiere aprender? No, no es lo mío. Hay un centro ecuestre aquí cerca. Cuando André y yo venimos, él esquía y yo monto. Amo los caballos. El doctor dijo que André mejorará pronto. Mañana iré a la ciudad. No estoy segura. ¿Tan pronto? ¿Tiene algo urgente? No, nada de eso. Se lo agradezco. ¿Apenas si bebió? Con eso basta. De nuevo, disculpe. No es nada. Buenas noches. Buenas noches. Si me necesita, puede tocar la pared. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola. ¿Quién es? Buenos días, soy Nick. Si quiere, puedo llevarla al hospital. Gracias. ¿Sí puede? Seguro. ¿La espero en el café? Iré en dos minutos. Ajá. Amor. Amor. ¡Aaah! ¿Qué pasa? ¿Por qué se levanta? Acuéstese. No lo haré. Déjelo, se lo agradezco. ¿Podría traerme mi ropa? Vamos, vamos, tráigame mi ropa. Ande, ande, traiga mi ropa. Ande, y no se tarde. Buenos días. Buenos días. Siéntese. Buenos días. Hola. Buen provecho. Gracias. ¿Cómo durmió? Muy bien, gracias por el té mágico. Se lo agradezco. ¿Y usted? Excelente. Ya no recuerdo si acordamos ir hoy al hospital. Aún no tengo otra cosa más que hacer. Aún lo estoy pensando. No sabría qué hacer sin usted. Ordene. ¿Qué le gustaría, té o café? Café, por favor. Enseguida. Enseguida. Buenos días. ¿Por qué se sorprenden? ¿Un regreso inesperado? Buenos días. Hola. ¿Es café? Sí. Cielo, no deberías. Te hace daño. Es malo para ella. Dañino. Esto debe ser expropiado. Queríamos visitarte. ¿Te dieron de alta? No, escapé. ¿Puedo sentarme? ¿Interrumpo? Ups. Oye, ¿dónde está mi tabla? Pregunta a la administración. Yo no pude. Esos bastardos. Los demandaré. ¿Cómo te sientes ahora? Eres tan dulce. Eso me encanta. Quizá me rompía algo aquí o quizá me enfermé. Y si todo está bien... Gracias, campeón. Debo irme. Se lo agradezco. No hay de qué. Cuídese. ¿Por qué tanta gratitud? Él mismo te llevó al hospital ayer. ¿En serio? Se lo tenía que agradecer. Estaban aquí sentados, riéndose. Cálmate. Le voy a regalar una botella de whisky. ¿Por qué te escapaste del hospital? Es que Manishim tenía que haberme llamado. ¿El investigador? Sí, se trata de él. ¿Y qué te dijo? Tú tienes mi teléfono. Más tarde iba a llevártelo. Qué cuidadosa. ¿Ya no estamos separados? Está bien. Dejemos algo muy en claro. Tú ya no tienes ningún control sobre mí. Estoy por mi cuenta. Tú sola. Verás. Visité a la psicóloga ayer. Desea conocerte. Quiere que tú misma decidas ir a visitarla. ¿Para qué? Tú sabes, tu papá piensa que deberías tener varias sesiones con ella. Háblale. Por favor, ya no intentes controlarme. Yo lo hago sola. Con mucho gusto, mi amor. Seguro que tú puedes. Mientras tu padre y yo estamos ocupados. Buenos días. ¿Qué gusta, té o café? Nada, gracias. Traiga más café. Espero que no haya necesidad de explicar nada. Todo saldrá bien. El negocio ya está hecho. Claro. Sin conocidos, amigos o policías. Sí, claro. Nos veremos en dos horas en el mismo lugar. Si llegas tarde o no vienes, no me llames jamás. Llegaré a tiempo. Discúlpenos. Esto fue un giro trágico de los eventos. Un accidente. Gracias, cariño. Es todo por ahora. Y esto no es culpa de nadie, justo como lo creí. Ordenamos una nueva tabla para reemplazar la suya, la misma marca y modelo. Una tabla. Esta es la manera en que intentan comprarme, ¿cierto? Si, por ejemplo, me hubiera roto el cuello o me hubiera quedado como un vegetal, ¿me hubieran puesto en un huerto? ¡Qué par de tipos más escurridizos! Si yo lo quisiera, ¿podría demandar a su mugroso hotel? Absolutamente. Tiene el derecho de quejarse. Y claro que pienso usar mi derecho legal. Mañana iré directamente con la policía. Y van a tener que decidir quién tiene la razón en todo esto, basados en los hechos. ¿Fue un accidente o tal vez algún sabotaje planeado? No entiendo cómo sucedió tal falla en un complejo turístico. Bueno, quizás sea mejor. Ya le dije a la señorita Anastasia que yo no admitiré un error del personal. Tendré que insistir en la revisión técnica de un experto y que a través de las investigaciones se encuentre la razón para este apagón. Mijail, por favor, salga. Tiene que volver al trabajo. Hola, Sofía. ¿Está Max ahí? Ah, ¿lo necesitas? Sí. No, aún no llega. Llama a su teléfono. Lo hice y no contesta. Oye, toma el sobre de mi caja. Bájalo. Llego en unos minutos. ¿Sabes la clave? Sí, lo recuerdo. ¿No subirás? No tengo tiempo. Haz lo que te digo. Nos vemos. Espero que podamos arreglar todo, ah, sin involucrar a la policía. No, querida, ni lo sueñe. Lo discutiremos después. Buscaré que esté más relajado. Podríamos cenar juntos, el restaurante es espléndido. Y mientras, descanse y recupérese. Lo visitaré después. Claro, si no le importa. ¿Son tontos o qué? ¿Si quieres ir a la policía? No, Ana. En otras circunstancias lo haría sin pensar, pero ahora no puedo lidiar con dos procedimientos al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué los estás humillando? Para que piensen, Ana. Tal parece que ambos viven en una fantasía. Bueno, André, y nunca había visto este lado tuyo. Cariño, no discutamos ahora, te lo suplico. He sufrido tanto como tú estos meses, y lo sabes. Cielo, si tenemos que cambiar algo, unámonos. Te prometo que después de algún tiempo las cosas se van a calmar, y entonces podremos... Un segundo. Hola, Gennady. Perdón, tu voz se corta. Sí, claro que puedo. Sí, allá voy. Bien. ¿Qué dijo? Espera, Manishin. Quiere hablar conmigo en persona. Hola. Hola. ¿A dónde vas? ¿Qué pasó con tu teléfono? Nick no puede comunicarse contigo. ¿Qué pasó con mi teléfono? Ayúdame. Ay. Ay, pero qué torpe eres, Max. Le devolveré la llamada. No es necesario. Hola. ¿Lo trajiste? Max está aquí, si lo necesitas. Lo llamaré más tarde. ¿Por qué necesitas tanto? No es tu asunto. ¿Cómo está Matilda? Te extraña. Podrías pasar. Se volverá loca de gusto. Hoy no, no tengo tiempo. Será después. Ya veo. ¿Y cómo estás? Delgado de la cara. Duermo mal. Bueno. He seleccionado casas para ti, como me pediste, en los lugares más apartados. Lo comprobaré más tarde. Disculpa, debo irme. Nick, ¿no me dirás a dónde vas? Sofía, unos días más y termino. Solo me preocupo por ti. Tonterías. Ahora estoy más sereno que nunca. Soy como tú, Matilda. Tú y Helen, tu hermoso matrimonio. No me alejes. Yo te quiero. Sofía. Muchas gracias. Eres una amiga maravillosa. ¿Lo sabes? Gracias. Adiós. Bueno, se ha ido. También pensé que había abandonado esa idea. No estaba en Xochitl. Él ya tomó una decisión. ¿Dónde lo verás? ¿Dónde? Rayos. No, no es nada. Llegará a tiempo. No está lejos de aquí. Adiós, Den. No eres tan simple, Max. ¿En serio? No soy nada simple. En cierto sentido, incluso... soy el número uno. ¿Qué estás haciendo por Nick? Cariño, creo que no te entiendo. Claro que sí. Quiero que lo cuentes todo. ¿Quieres? Eso suena muy sexy. Te invitaré un café. Te invitaré un café. No es nada más importante. Hola, siéntate. ¿No quieres samosas? No, yo no como eso. Es una pena. Esto es sabroso y nutritivo. Y eso es importante cuando no sabes si tendrás tiempo para comer o no. Sí, huele maravillosamente. Gracias. Bueno. Dime, Ayoy. ¿Hablaste con tu suegro? Sí, y aceptó. Eso es todo. No te imaginas cuánto respeto a un hombre de la vieja guardia. Él nos apoya. Es una persona maravillosa. Pero necesita garantías. Garantías. El caso se cerrará en dos semanas. Y como siempre, se quedará archivado y olvidado por toda la eternidad. Tu nombre en ninguna forma aparecerá en este caso. Pero a mí también me gustarían algunas garantías. En nuestra próxima reunión trae el 50% de la cantidad acordada. A manera de anticipo. Correcto. Muchas gracias. ¿Sabes una cosa, Miss? Acciones solo están guiadas por una comprensión clara de la vida. ¿Te metiste en problemas? Bueno, sucede, ¿verdad? Veo que te sientes culpable. ¿Por qué? ¿Por qué castigarse aún más? Sí, sí. ¿Cómo está tu esposa? ¿Ya no tiene más crisis nerviosas? No, gracias. Todo está bien. ¿Podrías decirme la suma al menos aproximada? ¿Seguro? Dame un bolígrafo. No tengo ninguno. ¿No? ¡Hijo! Ven aquí. Toma. Espero que tu suegro esté de acuerdo con esta cantidad. Nadie quiere estar tras las rejas, ¿cierto? ¿Tiene un nuevo candado? Sí, lo acaban de traer. El anterior no era útil. Un niño podría abrirlo. ¿Quién tenía la llave del otro candado? Yo y también mi relevo. ¿Sospechas de nosotros? Dicen que no te pagan a tiempo. A veces. Pues eso es un motivo. Oye, no saques conclusiones. No somos idiotas para arruinar las máquinas. Si lo necesitáramos, lo haríamos de acuerdo con las instrucciones. No así. Lo averiguaremos. ¿Dónde estabas ayer? Yo aquí y el de seguridad dando servicio. Puedes comprobarlo. Correcto. Lo haré. Drosoff eres un idiota. Oye, todavía estoy de servicio, así que nada de insultos. Hola. Soy amigo de Max. Entra. No voy muy rápido. ¿Seguro? Vas bien. ¿En serio tienes todas estas? Puedo conseguirlas. Tú dame el modelo. En la variedad está el gusto. ¿Te gusta alguna? Seleccionala tú. Yo no entiendo nada de esto. Muy bien. Yo voy a elegirla. Te preguntaré algo. ¿A quién planeas cazar? Si se puede saber. Es por la casa de campo. Por tranquilidad. Travesuras. Algo así. Varias casas en la calle de al lado fueron robadas. ¿Y serás capaz de dispararle a un hombre? ¿A qué te importa? ¿Acaso te ha dicho algo, Max? Sí, me lo dijo. No te molestes. No estoy molesto. Ya que yo le elegiré, trato de entender. Ya veo. Ya sabes, dependiendo del objetivo, es el arma. Sí, lo entiendo. Y el tuyo es una persona, pero nunca le has disparado a una persona. Nunca has estado en la guerra, ¿verdad? Tienes toda la razón. La última vez que disparé fue en reuniones universitarias después de graduarme. Era el tiro al blanco. ¿Qué pasa si vienen con sus propias armas? ¿Tendrás que disparar? Pues entonces dispararé. Muy bien. El dinero. ¿Debo contarlo? Como quieras. Hay 300 ahí. El arma estará mañana a esta hora. Te haré saber el lugar. Hasta luego. ¿Mañana? No hacemos trampa. Max y yo celebramos año nuevo entre una lluvia de balas. Amistades así nunca mueren. No hablo de eso. ¿Entonces? Pues que me gustaría probarla. Lo haremos. Pues gracias. Buen día. Hasta luego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ya hemos seguido lo que me ha querido. ¡Muy bien! ¿Me extrañarás. ¡Claro! Te creo Eres despiadada Entonces no iré a ninguna parte Por favor, no te creo Es solo por tres o cuatro días ¿Vendrás conmigo y con mamá? Lo intentaré ¿Qué? ¿Olvidé comprar el postre favorito de mamá? Yo se los llevo Yo lo compraré Adiós ¿Se ha vuelto completamente loco? No somos tontos ¿Y por qué tanto? Bueno, no tenemos muchas opciones Te dije que eso no serviría Creo que no estamos en condición de negociar Te equivocas Siempre se debe negociar Lo intenté Llámale tú Tal vez tengas más suerte Comprendo No voy a hablar con él No soporto a esas personas Es tu problema Y tú eres responsable de ello Es solo Es solo Que no quería enterarte De todas nuestras disputas familiares Ana está muy nerviosa Debido a toda esta incertidumbre Está irritable Peleamos a diario Ayer dijo Que iba a dejarme Eso es nuevo Dime ¿Qué está pasando entre ustedes? Creo que es temporal Las cosas se calmarán Pero no puedo volver Sin poder ofrecerle nada Yo amo a Ana No quiero perderla Y solo nos queda Pagarle a Maneshin Querrás decir tú No yo Sí Entonces ¿Qué debo decirle? Sí, Gennady Ya está resuelto Pasado mañana Recibirás el dinero En el mismo lugar Sí, hasta luego Sí Adiós ¿Habla Andrey Morozov? Soy yo ¿Quién habla? Mi nombre no le dirá nada Entonces adiós Un minuto He estado esperando mucho tiempo Casi dos meses ¿Quién eres? Tengo un video De un evento fatal Que tuvo lugar Hace dos meses Seguro que le interesará ¿Qué dices? Lo sabe Afortunadamente o no Los investigadores No poseen esta grabación Estoy en lo cierto Cuando digo que logró Llegar a un acuerdo Con el detective Pero créame Este video Reinará cualquier arreglo ¿Qué video? ¿Qué investigador? ¿Qué arreglo? Esta grabación Es el veredicto Muestra absolutamente todo A pesar de la resolución Se lo aseguro Bueno, vamos a verlo Ah, ya estamos Entendiéndonos Le enviaré una parte De la grabación Del video A su correo electrónico Y lo verá todo Usted mismo Que lo disfrute mucho ¡Suscríbete al canal! Max Algo anda mal Con tu jefe ¿Que no corro peligro? La pistola Los conducirá a nosotros No te preocupes Todo estará bien Correcto Adiós Buenas noticias Vaya ¿Tienes curiosidad? ¿Decidiste usar la situación Y eliminar al jefe? Cariño Me sobreestimas Solo Nick puede eliminarse A sí mismo Traté de convencerlo Como tú De esta idea Pero no escucha Y no cederá Hasta que haga Lo que ha decidido Así que yo no tengo Nada que ver ¿Y exactamente Cómo lo ayudas? Esa es una pregunta Equivocada Si Nick no lo hizo ¿Cómo puedo yo hacerlo? Creo que Deberíamos detenerlo ¿Nosotros? ¿Tú y yo? Interesante Escucha ¿Podemos discutirlo En un ambiente Más relajado? Más relajado 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 Usted está exagerando demasiado. El tribunal no lo considerará como una evidencia. Entonces, ¿puedo transferir el video al departamento de investigación? ¿Lo entendí bien? Entonces, ¿qué quiere? Oh, primera pregunta correcta. Lo felicito. A ver, ¿quiere dinero? Bueno, es obvio, ¿no? ¿Y su respuesta es? Necesito pensar. Buena decisión. Mañana quiero escuchar la respuesta. Espere, no sé. Tal vez piense que estoy nadando en dinero. Entiendo. Está en una situación difícil. Ahora tiene que tratar con dos clientes al mismo tiempo, el detective y yo. ¿Qué puede hacer un hombre? Ese es el precio de la libertad. Hola, belleza. Ven acá. Hola, Gennady, soy Andrey. ¿Podemos reunirnos? Es urgente. Muy urgente. Adelgazaste, Nick. Sí, hay mucho trabajo, Valentina. Está bien, Nick. Pero debes pensar en tu salud. Es cierto. Fui a las montañas por unos días. Ah, eso es espléndido. ¿Volverás otra vez? Definitivamente, Valentina. Te doy mi palabra. Te traeré más caramelos. Oh, ¿qué crees? Mi compañera de cuarto se comió todos los que me trajiste. Nadie la visita. No importa, por supuesto. Pero ahora me siento tan mal. Podrías pensar que no como aquí. No te preocupes, Valentina. Te voy a traer muchos caramelos, teniendo en cuenta a tu vecina. Te quiero. Nos vemos. Cuídate. Oye, Nick. No olvides tu promesa. Cuando vayas con Helen, acuérdate que quiero ir contigo. Desde luego. Te lo prometí. Anastasia, la policía se encuentra aquí. Mijail nos llamó. Sí, están aquí. En el lobby. ¿A qué hora sucedió? No lo sé, con certeza. Interesante. ¿Quién podría haberlo planeado? No me importa. Es importante establecer que no es culpa del personal técnico lo de la descompostura. No. Es bueno escuchar que usted estima tan altamente mis esfuerzos en mejorar la imagen de nuestro técnico. Y el complejo en general. Solo dije lo que pienso. Buenas tardes, señora Anastasia. Buenas tardes, Drosov. Entiendo que ya tiene una opinión con relación a lo sucedido. No me interesan las opiniones. Me interesan los hechos. Ya veo. Venga conmigo, por favor, a la oficina. Con mucho gusto. Y le recomiendo, Mijail, que se concentre en sus deberes profesionales. Buenas noches. Buenas noches. Por favor, no se levante. ¿No lo molesto? No, no. Incluso quería venir para preguntar por André. ¿Ya se siente mejor? Sí, está bien. Se fue a Xochitl por la mañana. ¿A Xochitl? Sí. Sí, no vi su auto. ¿Se fue en su auto? Después de esa caída, ¿algún asunto urgente? Sí. ¿Usted también fue a la ciudad? Sí, también por un asunto urgente. Ya veo. ¿Se reunió con su esposa? Así es. Allá nos vimos. ¿Cuándo vendrá con usted? Todavía está ocupada. Ya veo. ¿Qué? Sabe, Nick, quería darle las gracias por no haberle dicho nada a André sobre lo que sucedió la otra noche en el balcón. Muchas gracias. Claro, es un secreto. Claro. Y si acaso tienes la más mínima depresión, siempre elige vivir. Siempre será tu mejor opción. Tal vez tenga razón. No pensé en mi padre en ese entonces. Él no superaría esto. ¿Y usted? ¿Estaba al límite? Lo siento. Yo no debí haber preguntado. Tu sonrisa es radiante. Muchas gracias. No he recibido cumplidos en mucho tiempo. Debes cancelar todo. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? ¿Crees que Nick no encontrará otra manera de comprar una pistola? Podría conseguir un hacha. ¿Es tu amigo el indicado? ¿Denis? No vende hachas. Es casi un negocio legal. ¿Sí? ¿Y así que su negocio casi es ilegal? La venta de armas siempre es arriesgada, pero Dennis es un experto. Solo revisa algunas formalidades, declaraciones médicas y otras cosas por el estilo. Escucha, no me importa tú, Dennis. Oyes lo que estoy diciendo. Espera, ¿por qué estás tan preocupada por Nick? No es capaz de matar a nadie. Necesita actuar. Solo para no volverse loco. No puedes controlarlo. Ni siquiera sabes dónde está ahora. ¿Qué quieres decir? Vete. Considera que te he usado. Puedo hacerlo sin ti porque tú no eres amigo de él. ¿Y tú eres su compañera de armas? ¿Qué tal una casa de campo? ¿Estás pensando en hacer un nido de amor con él cuando se vaya a la calle? Eso no es asunto tuyo. Vístete ya. Cínica. Así es esto. Todo es culpa tuya. Tú le presentaste a Helen a Nick. ¿La querías involucrar conmigo? Para que te dejara en paz. Pero te equivocaste. Adiós, amor. Sofía, estás... Me quedo sin palabras. Dios, aviva la reina. Por favor, acepte este humilde ramo. Y no te quedes ahí. Arrodíllate. ¡Hurra! Gracias. Sí. Vamos, ayúdame. Anda, levántate. Helen, este es Max. Max, ella es Helen. Conoce a mis amigos... Soy Maxim. Helen. Sin malos hábitos. No como mucho. He oído hablar de ti. ¿Sí? ¿Qué? ¿Hablaste de mí? No te preocupes. Solo han sido cosas buenas. Sí, pero cocino la mejor pasta en... La ciudad. Oye, ¿y Sofía te dijo algo sobre mí? No. Tendrás que hacerlo tú mismo. Sí, debo hacerlo. Entonces, soy Nick. Helen. No sé cocinar la pasta. Capitán de barco retirado. Encantado de conocerte. Igualmente. Parece que esquiar no es su deporte. ¿Tal vez la tabla de nieve? No es interesante. ¿Moto de nieve? ¿Moto de nieve? Es una buena idea. Lo intentaré. ¿O tal vez montar a caballo? Puedo imaginar cómo me veré si me atrevo a ensillar un caballo. ¿Quiere probar? ¿Bromeas? Para nada. Podría impresionar a su esposa. ¿Podría ser? Qué rápido está de acuerdo. Encontré su punto débil, que es su esposa. Sí, tienes razón. Haría cualquier cosa por ella. Esa actitud es envidiable. No le envidies. Tienes todo por delante. Tal vez. Hola. 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 Señora, su esposo llamó. Dijo que se va a quedar en Xochitl hoy. Tenía un asunto urgente. Ya veo. Gracias. Perdón, ¿es usted, Ana? Sí. Buenas tardes, Teniente Drozhov. ¿Puedo hacerle unas preguntas? ¿A mí? Mientras su esposo está afuera, me gustaría aclarar algunas cosas sobre el accidente de ayer. ¿Le importa? Claro que no. ¿Quiere hablar aquí? ¿Por qué no? No será una conversación larga. Ah, Vera, varias circunstancias de la falla de luz de ayer me parecen extrañas. ¿Qué circunstancias? Por ejemplo, ¿su marido tiene enemigos? ¿Enemigos? Personas que quieran vengarse de su esposo. Personas con actitud conflictiva hacia él. No, no sé nada al respecto. Ya veo. ¿Tal vez le presentó aquí a algunos de sus conocidos? ¿Socios comerciales, viejos amigos? No, no he conocido a nadie y Andrei no me habló de nadie. Ah, muchas gracias. Cuídese. Hasta luego. ¿Estás molesta? No sé. Ese teniente es extraño. No, es un comportamiento común. Él solo hace su trabajo, considerar cada teoría. Obviamente fue solo un accidente. Pero debería haber hablado primero con Andrei. Él no tiene tiempo. Y no va a acudir a la policía. ¿Realmente? ¿Por qué? No sé. Así lo decidió. Muy bien. Buenas noches. No quiero dormir todavía. Invíteme a bailar. ¿A bailar? Sí. Celebran una fiesta en la terraza. ¿Usted baila? Digamos que yo no he practicado en mucho tiempo. Excelente. Entonces, encuéntreme abajo en 20 minutos. Sí, sí. Vamos a la fiesta. ¡Sí! ¡Gracias! Nick, venga. Bueno. Mira lo hermoso que es esto. Ten cuidado. Vamos a bailar. No puedo. Lo siento. ¡Vamos, Nick! Gracias. Intente seguirme el ritmo. Eres una excelente bailarina. Espere, por favor. A diferencia de mí, que no sé bailar. Gracias. Me encanta bailar. Incluso cuando estoy sola. ¿En serio? No recuerdo la última vez que bailé. La última vez que bailé fue en el baile de Ligoda. Con mi esposa. Gracias. Ahora no. Genial. ¿Qué es genial? Es que habla mucho de su esposa. Ni siquiera entiendo. Si existe, si están separados o qué. Vamos a bailar. Tal vez... Ya no deberías beber más. ¿Qué pasa? ¿Estoy portándome mal? No, claro que no. Quise decir... ¿Cuál es el problema, entonces? No sea agua fiesta. Si trátenme mejor. Sí, perdóname. Soy un idiota. Vamos a bailar. No quiero. Ya no quiero. Ana. Espera. No te tomes todo tan en serio. Tus relaciones familiares van a estar bien. ¿Usted cree? ¿Por qué no? Las personas felices siempre quieren ver solo personas felices en su entorno. Así hará su vida más cómoda. No piense que el mundo real se parece a lo que imagina. Me voy a dormir. Te acompaño. No, gracias. Bueno, ¿qué opinas? Qué mal. Qué alivio para mi corazón. ¿Me tranquilizas? Está mal porque el video fue hecho por una cámara de tablero privada de un automóvil. Si una cámara de seguridad fija hubiera grabado esto, lo habríamos encontrado de inmediato. Así que puede ser cualquiera. Y sería mejor si él viniera directamente a ti, ¿verdad? Pero tenemos que hacer algo. No solo sentarnos a esperar. Y recuerda, mi suegro no les pagará a los dos. Lo hará. No tiene otra opción. Y este tipo lo sabe muy bien. Bueno, dime ya. ¿Puedes encontrarlo o será un problema? No tengo otra opción. Este video también puede arrojarme debajo del autobús. Atraeremos a ese ingenuo e inútil villano. ¿Y seré el señuelo? Bueno, también puede ser tu esposa. Ahora no estoy de humor para brumas. Entonces no me hagas preguntas estúpidas. ¿Cuándo llamará? Mañana. Debes ganar tiempo. Pídele que envíe todo el material de video que tenga. Y después ya me buscas a mí. Hola, ¿estás escuchándome? Sí. Entendí. Supongo que todavía tengo que comprarte los caramelos. La tienda no tenía nada. Pero mejor devuélveme la llamada. Te quiero. Hola. Hola. Disculpe. Hola. 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 Lo escucho. Hola, ¿toma una decisión, André? Sí, pero necesito el video completo. Es posible, pero si quiere ganar tiempo y encontrarme con la ayuda de su amigo policía, me gustaría advertirle que está perdiendo su tiempo y también el mío. No estoy loco. Me alegra escuchar eso. Ahí la tiene. Se ha enviado una versión completa a su correo. Bueno, ¿qué dices? ¿Diene blanco? No es un récord mundial, pero diste en el blanco. Está bien, los disparos están agrupados. Significa que la precisión de la pistola es buena y que tu mano es firme. Un poco de práctica y todo estará bien. Muy bien, la compro. ¿Le seguimos? Seguro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! Es en vano. No conoces la contraseña de Nick, así que no puedes entrar en su cuenta. ¿Por qué estás tan feliz? Me enteraré dónde está. Sofía, ¿por qué estás enfadada? Tal vez no pueda hacerlo de otra manera. No puede o no quiere. Quiere hacerlo él mismo hasta el final. Déjalo en paz. Él no lo hará sin mí. Sí, dígame. Ana, soy yo. André, ¿y qué pasó? ¿Dónde estás? Estoy en Xochitl. ¿No te dijeron? Sí, sí, me lo dijeron. Estoy viendo a un médico. Quiero que me examine después de la caída. ¿Hay algo mal? No, no lo creo. Pero quiero hacer que el seguro pague el doble. No quiero perderme algo y compadecerme por el resto de mi vida. Mañana vuelvo, ¿está bien? Sí, sí, todo bien. Cuídate. Adiós. Adiós. ¡Ya basta! ¡Tranquilízate! ¡Déjame ir! ¡Ya basta! ¿Por qué lo hiciste? Tenía que hacerlo. ¡Cálmate! ¡Ve a la habitación! ¡Vive! Boris, tenemos problemas. ¿Puedes venir? No, 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 no. No por teléfono. Ana, está bien. No, ella no puede hablar ahora. Necesito que verlas de inmediato. Tranquila. Tranquila, cálmate. Ya pasó. ¡Shh, shh, shh! Tranquila, tranquila. ¡Buenos días! ¿Estás lista? ¿Para? Vamos a montar a caballo. Lo prometiste. Prepárate. Estaré en el auto. Ah, pero... ¿Has cambiado de opinión? ¿Sabes? Me costó decidirme. De acuerdo. Lo alcanzo enseguida. Excelente. Estaré en el auto. Hola. Soy Nick. No me encuentro en casa. Puedes dejar tu mensaje después de la señal. Gracias. Pensé que estaba enojado conmigo. Quería disculparme durante el desayuno. Soy yo quien debería disculparse por no portarse bien. Olvidemos ambos todo. Perfecto. ¿Cómo está, André? ¿Cuándo volverá? No sé. Tal vez mañana. ¿No te extrañará? No creo. Pero mi papá podría llamar. ¿Tu papá? ¿Y a qué se dedica? Fue director de instalaciones. Ahora tiene su propio negocio. Es un líder natural. Lo sabe todo y decide por todos. ¿Es estricto? Él me ama. Y siempre está apoyándome. Entiendo. Deténgase. Calma. Tranquila. Tranquila. Calma. Ay, cálmate. Calmate. ¿Gente? No. Ya no pasa nada. Tranquila. Ya. 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 Ya no lo soporto. No puedo soportarlo más. No puedo. Calma. Calma. Todo está bien. Tranquila. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Y tú? En estos días no he podido dormir en casa. Me quedo despierta. ¡Qué tortura! Buenos días, Anastasia. Hola, Drosov. ¿Se quedará aquí? Desde luego, es mejor. Hasta que me dé una orden emitida por su oficina para iniciar un proceso, no dejaré que moleste a mis huéspedes. ¿Entendido? O presentaré una queja. Anastasia, pensé que confiábamos el uno en el otro. Aquí está. Su secretaria tiene la copia. Drosov, pregúnteme primero a mí. Por supuesto. Necesito interrogar a una última persona. Solo sea paciente. Hola. Hola. ¡Uy! Bien hecho, Nick. Tienes talento natural. No tengas miedo. ¿Puedes sentir lo calmado y amable que es? Solo ruego que sea amable conmigo. Solamente confía en él. ¿Puede ir más rápido? No en el agua. Parece que se arrastra. No tienes por qué apresurarte. ¿No? Quiero ir más rápido. Ten cuidado, Nick. No te atrases. Quiero llegar hoy mismo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Escucha. El auto de tu amigo grabó... el accidente... desde esta posición. El ángulo de la cámara lo muestra. Así que su coche podría ser grabado por una cámara de seguridad de ese edificio. Pedí que me dieran una copia. Esperemos unos 15 minutos. Dijiste que todos los videos se destruyeron, ¿no? Solo aquellos que indican claramente al malhechor. Decidí no apoderarme de los registros que muestran una visión general. ¿No recuerdas qué coche era? ¿Color, modelo? No recuerdo nada. Tal vez había un auto. ¿Por aquí? Sí. ¿Por qué me preguntas? Dices que tienes el video de la cámara de seguridad. Eso puede no ser suficiente. No, no recuerdo. No recuerdo. Ya veo. No tenías tiempo para eso. ¿Y tú? Tienes videos de cámaras de seguridad. ¿Por qué no los has examinado a fondo? ¿Ahora vas a reclamarme, André? No, no tengo reclamos. Me preocupa que pueda enviar esta grabación a alguien más. ¿A quién? No sé. Pero mi suegro no le va a pagar. Ni a él, ni a nadie más. ¿Tiene otra opción? Dime, ¿es posible revisar la tarjeta de memoria de la cámara de seguridad en tu computadora? Sí. Eso creo. No sé. Gracias. Gracias. Confiésalo. ¿Nunca habías montado a caballo? Me gusta tu sonrisa. Ya lo habías dicho. Me estoy acostumbrando a ella. Te agradezco mucho todo. Pero todavía no hagamos planes, ¿de acuerdo? De acuerdo. Tienden a derrumbarse. ¿Tienes que ir a Xochitl? Volveré pronto. ¿Me esperarás? No. ¿Quieres que te espere? No. No. ¿Secretos para mí? Duele. No, Max. Debo irme. ¿Me dirás a dónde vas? De negocios. Sabes, Sofía, pensaba que tienes razón. Quizá no deberíamos dejar a Nick solo. Creo que deberíamos prevenirlo para que no cometa un error. Me alegra que lo entiendas. Pero ya no necesito tu ayuda. Lo estoy resolviendo. ¿A dónde vas? Matilda debe orinar. Hola. Hola, hermano. ¿Este día vas a ver a mi jefe? Lo digo en serio. Esto es una pesadilla. Aquí tiene. Gracias. Nick Dolin. Soy yo. Hola. ¿Nos conocemos? Soy el teniente Drosov. Quisiera hablar con usted. ¿Me da un minuto? Ya me voy, así que menos de un minuto. ¿Quiere acompañarme? Sí, claro. Sobre sus vecinos los Morozov, la administración me dijo que usted los ayudó. ¿Es cierto? Quizá Andrei le compartió las posibles razones del accidente. ¿Cuáles razones? Por ejemplo, él o su esposa le dijeron quién pudo hacerlo. ¿Hacer qué? Esto no pudo ser un accidente. Alguien apagó las luces mientras Andrei Morozov esquiaba. ¿Habla en serio? Absolutamente. Alguien intentó matarlo. ¿Quién sería? Competidores de negocios, enemigos. ¿La pareja le mencionó a alguien? No, no sé nada de competidores ni de negocios. Nunca hablamos de ese tema. Solo se culpa a la dirección del hotel y... que llevaría este asunto a la corte. Y no lo ha hecho. ¿Y qué hace usted? Verá, una queja no es necesaria para iniciar un procedimiento de investigación criminal. Alguien más puede iniciar el procedimiento. En este caso fue el ingeniero del hotel. Ah, ya veo. Bien, mucha suerte. Que salga bien en su investigación. Gracias. Perdone la molestia. No se preocupe. Que tenga buen día. Igualmente. ¡Gracias! 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 ¿Hola? Ana, hola. ¿Dónde estabas? Estuve llamándote. Fui a caminar. ¿Te encuentras bien? Todo bien. Eso es bueno. En la noche vuelvo. ¿Me extrañas? ¿A la noche? Sí, ¿por qué? No, por nada. Tráeme mi teléfono. ¿Por qué lo necesitas? ¿Estás segura? Sí, segura. Pero habías dicho que no querías ver ni escuchar a nadie. Y que el teléfono te irritaba, amor. Todo está bien. Como quieras. Te veo en la noche. Adiós. ¿Y cómo está tu esposa? Está bien. Tiene aire fresco y naturaleza. Eso ayuda. ¿Qué tenemos? Observa. El auto sale del lugar. Velocidad, tiempo y ángulo. Eso queremos. Mi gente vio el video y hay otras preguntas. No escapará tan fácil. ¿Sabes que necesito el video original? Él pudo haber hecho... millones de copias. Hola. Hola, André. Es un placer escucharlo. ¿Ya vio usted el video? Sí, lo hice. Espero que haya considerado que mi oferta es bastante coherente. Así es. ¿Cuánto es lo que quiere? Revise el mensaje. Le voy a llamar más tarde. Temo imaginar qué es lo que quiere. Bueno. Ahora sabemos. Qué maldito bastardo. Basura. 100.000 euros. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Tenemos que hacer... una llamada y nos entregará a los dos. Lo más interesante aquí es... ¿Por qué cree que puedes conseguir esa cantidad? ¿Crees que es alguien de mis conocidos? ¿O de mi seguro? Sería maravilloso. Sería fácil de encontrar. ¿Y qué propones? ¿No sabes qué decir? ¿Hora de esperar? ¿Crees que puedes decir algo en concreto? Bueno. Es difícil extraer tal cantidad del negocio. Es mucho dinero. No. Eso no pasará. Te pedirá una transferencia electrónica para luego... transferir el dinero a un banco extranjero. No, 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 no. Será mejor que me llames. Te amo. ¿Te gusta? Te estoy muy agradecida. ¿Por qué? ¿Por ya no ser celoso? Porque al fin eso se acabó. Pero no fue nada. ¿Tú lo dijiste? ¿De nuevo? ¿Sabes lo que es ser celoso? No. ¿Por qué? No tengo idea. Mi orgullo no me deja. ¿Soy yo? ¿O él no vale la pena? Esa humillación dispara a los celos. Sí, estoy de acuerdo. Los celos son por humillación. No, no entiendes. Una persona es celosa por la humillación, por la traición. Solo si hay razón. Lo otro es instinto posesivo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo solamente... Únicamente es un blanco. ¿Será por eso? Bueno, si ya no me necesitas. No lo invité a él. Ya veo. Gracias. ¿Pasa algo malo? Todavía no. ¿Aún no? Creo, Max, que eres un profeta. No se necesita hacerlo. ¿Vienes para animarme? Quisiera convencerte de que no lo hagas. Compremos cerveza. Vamos de pesca, como antes. Max, tú eres muy malo en esto. Tus palabras no provocan el efecto que deseas. Ni que estamos muy preocupados. No más de lo de costumbre. ¿Tú y Sofía pueden entender? No tienes que matar a nadie. ¿Crees que no tengo las agallas? No me mires así. No estoy loco, Max. ¿Sí? ¿Te llevo a casa? No, gracias. Como quieras. Adiós. Bien. ¿Qué dices? Todo es posible. Creo que estamos en problemas. Te extrañé mucho. Gracias. No te he visto en un rato. ¿Estás bien? Sí, cuando estoy contigo. Como ahora. Muy dentro de mí sabía que no soy frívola. Bueno, en fin, tu secreto se sabe. También te extrañé. ¿Vamos al mar o a las montañas? Ah, no lo sé. Quiero ir a donde me lleves. Gracias por confiar. Y ya te dije de tu sonrisa. Sí. Entra. Iremos al mar. Bien. ¿Estás lista? Sí. Música Es extraño Tan solo ayer no sabía que existías Y hoy parece ser lo más especial ¿Es eso posible? Al parecer Sí Es posible ¿No temes pensar en qué pasará mañana? ¿Y si todo termina? Es extraño hablar de eso Si acaba de iniciar Pero ¿Qué tal si termina? Nadie sabe qué pasará Así que Hay que vivir el hoy Vamos 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 Sí, hablamos Él No quiere saber sobre efectivo Prefiere Transferencia a Estonia Él Dijo que me daría Solo tres días Seguro Lo convencí Y tenemos dos días más Fin de semana y más Cinco días en total Así es Es curioso Al parecer piensa que vas a dejar de buscarlo En el momento que reciba el dinero Que ni lo sueñe Que ni lo sueñe Ese bastardo no logrará conseguir un solo centavo Por favor, no pierdas el control, Andrey Hebe algo, solo relájate Yo voy a encontrarlo Esto me intriga tanto como a ti Sí Sí, haz lo que puedas Me parece que cinco días pueden servirte Te escucharás de mí mañana Linda, linda, linda Linda, ven Buena chica, eso es Vamos Anda, muévete Tú, toma Vamos Vamos Buenas noches Hola 50-18 Y el 19 Su esposa llegó Lo espera en el cuarto Aquí tiene Gracias Disculpe, debe haber algún error No, estoy segura Gracias Que tenga buena noche No lo entiendo Aquí llega nuestro mañana No, no lo entiendo No, no, no No, no Ana, espera. Mi esposa no pudo haber venido. No tienes que explicar nada. Me iré a la ciudad mañana. Espera. Te veré allá. No, Nick. Te agradezco por todo. Por favor, no te despidas. Tu esposa llegó y me imagino... No es cierto. Ella no está aquí. Es un error. Debe serlo. Y un error es lo que cometimos. Al fin llegas. Ya te extrañaba. El aire fresco te sienta bien. Te ves maravillosa. Gracias. Buenas noches. Hola. Muy bien. Sí, sí. Nick. ¿Ya te vas a la cama? No. ¿No ves mi frivolidad? No se preocupe. Es que pensé que podríamos ir a la pista y quedarnos hasta que sea muy tarde. ¿Qué tal? ¿Ahora? ¿Por qué no? ¿Tienes miedo? Vamos. Anda. ¿Seguro? Tan solo debo ir a rentar los esquíes. Te veré en el lobby en 30 minutos. ¿Sí? Me parece bien. Trato hecho. Nos vemos. Oh, claro. Debí haber adivinado. Por favor, perdóname. No creí que me tomarían por Helen. Me dieron la llave y dijeron. Estábamos esperando su llegada. Lo siento mucho. Nick. Tienes que irte. Quedémonos juntos. Olvidarás todo. Estaré contigo todo el tiempo. Te lo suplico. Por favor, sé cómo puedo lograr que te sientas. Sofía, tengo que irme. Debo irme. Vete antes de que sea tarde. ¿Entiendes? Bien, me iré. Solo dame la pistola. Vete. Andrei. ¿Qué estás haciendo? ¿De qué hablas? ¿Piensas ir a esquiar ahora? Ah, solo quiero iniciar a un nuevo amigo que es cercano a la familia, en nuestro club de esquiadores. ¿Crees que es lo bastante cercano? Andrei, esa es una mala idea y lo sabes. ¿Cómo? Nick no tiene idea de cómo esquiar. No terminará bien, te lo aseguro. Escúchate, es como si fueras otra, alguien muy diferente. Pudiste haber muerto, ¿recuerdas? ¿En serio? ¿Lo recuerdas? ¿Y por qué nunca preguntaste cómo te sientes? ¿Te encuentras bien? ¿Te duele, amor? Ah, claro, porque estás enredada con Nick. No me puedo comparar. Él es mejor en todos sentidos, ¿no? Más detallista y muy galante, ¿no? Ana, debo agradecerle porque mi esposa se recuperó. Solo mírate, estás muy radiante. Basta. ¿Trajiste mi teléfono? Sí, aquí lo tengo. ¿Sabes por qué fui allá? ¿No tienes curiosidad? ¿Viste al doctor? Así es. Pero tristemente no pude alcanzarlo. No hubo tiempo. ¿Acaso sabes por qué? ¿Por qué? Tengo noticias. Pero a tu padre no le gustarán. ¡Demonios! ¿Qué noticias? ¿Qué noticias, Andrey? ¡Andrey! Es una buena persona. Él entenderá. No. Él no debe saberlo. Nunca. Helen, creo que está mal. Sí, lo sé. No podría haber vivido con Nick si hubiera sido culpable de haber hecho algo. Estoy cansada de esta historia. No. 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 ¡Gracias! Haré otro turno por usted, si llegamos a un trato. ¡No! ¿No? Lo siento, ya no es necesario. Está bien, como quiera. Ajá. Solo se lo ofrecía. Yo lo rechacé. Ajá. No hay marcha atrás. Solo adelante. Si cambias de parecer, tendrás que bajar arrastrándote hasta el final. Pero esa no es una opción para un tipo como tú, ¿no? Párate en el borde. Empuja. Y a volar. No hay otra forma de aprender. Vamos, si te rompes el cuello allá abajo, podrías considerarlo como penitencia por acostarte con la mujer de otro. Calma. Mírenlo. Metiéndose con otra familia, las mujeres alteradas son más disponibles. ¿No? Usted no tiene familia. No mienta. ¿Qué estás diciendo? ¿Y los sentimientos? ¿Y el amor? Soy un ser humano. Ana también. Para ti. Ana Morozova. ¿Entiendes? Bien. Lee mis labios. Ana es mi esposa. Y yo no comparto de ninguna manera lo que es mío. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Suélteme. No la merece. Eso no te importa. Si no te rompes el cuello, mientras te deslizas, ni siquiera te atrevas a acercarte a ella. Es la última advertencia. Muévete. Adelante. ¿Qué esperas? Atrápame. Gallina. ¿Qué esperas? ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Zorra! ¡Perra! ¡Andrey! ¿Qué haces, Andrey? ¿Qué es lo que quieres? ¿No sabes que he hecho demasiado por ti? ¡Andrey! ¡Andrey! ¡Basta! ¿Qué diablos hacen? ¡Por favor! ¡Andrey! ¡Ya déjalo! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¡Déjalo! ¡Quita tus manos de él! ¿Qué diablos haces? ¡No lo toques! Y por cierto, yo soy tu esposo. Y debes protegerme. Nick. Lástima por el perdedor. Nick. ¿Te duele? ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Sofía, ve al cuarto. No voy a dejarte solo. Sofía... Calma, calma, calma. No, no, yo puedo. ¿Qué? Ya está. Sofía, está bien. Ve al cuarto. Anda. Vete. Sofía, por favor, ve al cuarto. Sofía, por favor, ve al cuarto. Ana, perdón. No es tu esposa, ¿cierto? Ella es, Sofía. Es mi... Trabajamos juntos. Vino aquí porque estaba preocupada de que yo tuviera... Nick, no tienes que explicar nada. Será mejor que te pongas algo frío. Ana. Está bien. ¿Qué? ¿Era su esposa? No logré hacerlo. No pude. Todo en vano. Sí. ¿Es por ella? Sí. No me atreví. No pude. Me voy. Qué bueno que la veo. ¿Podría estacionar bien su auto? Yo... Ya me voy. ¿Por el vecino del 5018? Disculpe, se estrelló en la pista. Por lo general, tenemos todo bajo control. ¿Cómo que casi se estrelló? Casi se estrelló, pero no pasó nada más que un susto. No. 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 ¿Por cuánto? Aún no sé, papá. No lo sabes, Andrey, me dijo todo. Esa no es la razón. Entonces, ¿cuál es la razón? Papá, quizá me equivoque, pero entiendo que Andrey no es la persona para mí. ¿Y ese tipo lo es? No quiero hablar sobre él. Tiene su propia vida. Seguro es casado, ¿no? Sí. Diana, ¿qué estás haciéndome? Papá, escúchame. Intenta entender. Ya no quiero tener que vivir más con Andrey. No quiero escucharlo. Por lo menos hasta que la investigación de esta historia se termine. Papá nunca acabará. No importa. Te quedarás aquí una semana y volverás con él. Papá, no es un capricho. Hablo en serio. Ve a tu cuarto. No voy a tolerar un divorcio. Continúa con la psicóloga. Lleva a Anna Kondorskaya, pero primero hablaré con ella. Te torturaron, pero eso ya se acabó. Estamos en casa. Tienen una química muy loca. Ajá, química loca. Toma. ¿Ya comiste? Deja de asistirme, ¿sí? Estoy bien. ¿Qué te gustaría? ¿Café o té? Nada, gracias. ¿Qué pasó con Sofía? ¿Ella echó a Matilda? Ya lo superará. Vamos. Vamos, come. ¿Tuviste una aventura con la esposa del psicópata? No la conoces. Y no hubo aventura. ¿Entiendes? Entiendo, entiendo. Estoy feliz de que haya terminado de esta forma. Nada se ha acabado, Max. Voy a castigarlo. Y tengo que pensar que ya no buscas venganza. No voy a matarlo, pero haré lo que pueda para probar que es culpable. Lo intentaste. Quiero verlo en la cárcel. ¡Matilda! 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 ¡Matcards! ¡Matilda! 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 ¿Hola? Soy yo. Nick, hola. Hola. Mira, tenemos que vernos y hablar. ¿Sobre qué? Mi esposa. Tienes que saber la verdad. ¿Qué verdad? Ana, vamos a vernos y lo discutiremos. Nick, no vamos a vernos. No quiero. Es que yo no tengo esposa. Ella murió. No voy a vernos la noche. , no queremos vernos. No voy a vernos, te teachings. Llegamos, Valentina Te ayudo Solo espero ver el monumento que vas a construir para Helen Ni lo digas, Valentina Seguro lo verás Nadie lo sabe, Nick Nadie sabe si seré capaz de venir aquí en el futuro Lo harás Hola, mi querida niña Me extrañarás Lo haré Bueno Entonces no me iré No te creo Son tres o cuatro días ¿Vendrás conmigo y con mamá? Lo intentaré ¿Qué? Olvide comprar el postre favorito de mamá Espera, voy contigo Voy contigo, dame un momento Quería besarla Espera Ya no hay tiempo, ya me voy, adiós Adiós Jesús ¿Por qué? ¿Cómo las conseguiste? Investigar es negocio sucio. Hay evidencias en lugares inesperados. Así que sabes dónde trabaja. ¿Quién es? Sí, sí, sí. Solo que Poznov no tiene un auto. Él conduce el auto de su sobrino. ¿Socios? Es posible que así sea. Toma. Te daré de comer. Vamos, vamos, vamos. Te daré algo. Chica hambrienta. Espera. ¿Quién es? Peter, soy yo. Ajá. Hola, ¿cómo has estado? Hace tiempo que no te veo. Hola, es un gusto. Pasa, por favor. Sí, está bien. ¿Irás ahora? Llevaré a Ana con la psicóloga y veré al tipo. Bueno, este fisgón pronto se calmará. Aquí tienes. Son cuatro millones. Que esto se acabe y ya. Ya vete. Espero buenas noticias. Es por eso que voy. Estoy lista. Podemos irnos. Querida. Confía en mí. Es por tu propio bien. Bien, papá. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. Adiós. 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 ¿Tienes lo que quieres? Envío todas las quejas a tu padre. Él insistió en que veas a la psicóloga. No estoy en su contra. Jamás ha sido de otro modo. Lo que papá dice te importa más a ti que a mí. Tú eres igual. Espera, Ana. ¿Por qué estás tan enojada? ¿Es por culpa de ese perdedor? No te explicaré nada, no entenderías Inténtalo, tal vez pueda Tienes todo el apoyo de mi padre para obligarme a visitar a esa psicoanalista Pues sí Vamos a caminar, vamos, vamos ya ¿Ve Nick? ¿Te hice enojar por algo? Para nada, no tienes nada que ver Mi sobrino es toda una amenaza, prometió llamar Te voy a llamar cada semana Y deja así las cosas, ahora tú tienes que visitarme Verás, esta es prácticamente la única posibilidad legal de poder castigar a ese criminal ¿Sabes? Vaya que sí, te comprendo No pierdas la fe Quizá mi sobrino regrese pronto No lo haré, quizá así sea Pudo formatear la memoria hace mucho tiempo O quizá hasta la perdió Bueno, eso sería malo, hasta grave Pero, escucha al anciano, todo saldrá bien y tenemos que tener fe en eso Así que anímate Gracias, cuídate Ni lo digas Nos vemos después Igual tú ¡Sara! ¿Qué te sucede, Ana? Luego me agradecerás esto ¿Para qué? No necesitas mi agradecimiento En el hotel fuiste sincero Cuando me hablaste, ahí habló tu corazón Estabas engañándome, casi frente a mis ojos Claro Tenía que ponerme furioso, Ana ¿Debía ser de otro modo? No, Andrei No estabas furioso Eres un triunfador Te sentías poderoso Tenías razón Por eso no pudimos formar una familia Es para ti lógico Me engañaste Y aún así el culpable soy yo No me siento culpable por lo que tuve con Nick Y no... Quiero más mentiras No quiero más vacíos Jamás Llegamos María Dorskaya, piso 5, despacho 5018 Como lo teníamos en el Gorky Gord ¿Asumo que no puedes estar en la sesión? No No puedo estar ahí Por eso te estaré esperando aquí No tienes que hacerlo Gracias por traerme Lo siento, cariño Pero tu papá dijo que te llevara a casa después de la sesión Así que te estaré esperando aquí Llámame cuando termines Dije que no tienes que hacerlo ¿Por qué te portas así? ¿Vas a verte con él? No vengas por mí, Andrey Está bien, no lo haré Como si no tuviera nada más que hacer Solo recuerda, cariño Que sigues siendo mi esposa Centro Médico de Asistencia Psicológica Hola, Ana Buenas tardes Entra, siéntate donde tú quieras Si lo deseas, este es mi currículum Mi nombre es María No es necesario ¿Y las vacaciones? Tu marido me dijo que estabas esquiando Todo estuvo muy bien No quieres hablar No, ahora no Entonces no hablemos No, ahora no Gracias Entonces Poznov era el jefe investigador ¿Y qué tal Si este ex jefe investigador Es solo un mediador? No creo que nadie más esté involucrado No Pero ha dado varios pasos importantes Recientemente Vendió un coche Quiere vender su apartamento también Y Además Sé que solicitó La visa Schengen Pero eso no es el 100% Es un pensionado De Estonia Y solo tenemos cuatro días ¿Qué me ofreces? Bueno Tal vez podamos matarlo ¿Quién lo buscará? ¿Y quién lo matará? Eso Está fuera de mi competencia Y fuera de la mía Créeme, Andrey Sí, eso es estúpido Entonces Mejor me voy Andrey Aún no hemos terminado ¿Qué? La pregunta principal Con este chantajista Demente Casi olvido mi paga Es por el Instinto de conservación Este pensionado También puede pisarte los talones Veo que no estás de humor Vamos a aclarar esto Si no traes el dinero Que me prometiste Para la próxima vez Que nos encontremos Entonces Me libero De toda responsabilidad Relacionada con tu problema Ahora ya puedes irte Hasta luego Puedes darte la vuelta E irte ahora mismo Si quieres Le prometí a papá Que vendría esta sesión Haces todo lo que tu padre Te dice Ana, trata de entender No puedo llevar a cabo La sesión sin tu consentimiento Y participación Aunque tu padre Insiste en ello Yo no tengo tal deseo Pero tú puedes hacer Cualquier pregunta Tengo cosas que hacer ¿Qué? Tengo otras cosas que hacer Ana Lo siento A ver ¿Qué preguntas te gustaría Que te respondiera? Lo que los terapeutas Suelen preguntar Sobre la infancia Los sueños 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 Los sueños deben ser tratados Con delicadeza Ya que la persona Nunca olvida Almacena todo En el subconsciente Especialmente Si esta persona Ha sufrido Un fuerte estrés emocional Este evento Más tarde Se refleja en nuestros sueños ¿Estás teniendo El mismo sueño? No No he tenido sueños En mucho tiempo ¿Por cuánto tiempo No has tenido sueños? No sé Hablaste con mi esposo Y mi papá ¿Quieres que te diga Lo que dijeron? ¿También crees Que necesito Un tratamiento? No Ana No Pero necesitas ayuda Después del estrés Que sufriste Tú ¿Qué estrés? Bueno No sé nada Sobre las razones De tu crisis Tu familia evitó Esa conversación Tal como lo pensé Yo solo tuve Un resfriado Escalofríos Temperatura Por alucinaciones Y probablemente Mi papá y esposo Se preocuparon por mí Lo siento Debo irme Ana Si decides venir mañana Te estaré esperando A la misma hora Hasta luego Hasta luego Adiós ¿Dónde? Ah, sí Ya lo vi Hola Buenas tardes Sí, acabamos de terminar ¿La está siguiendo? No, ella no está lista Para abrirse Dudo que vuelva otra vez Claro Como diga Sí, esperemos ¿Cómo estás, Ana? Hola Gracias por venir Yo No lo entiendo, Nick Estuviste diciendo Todo el tiempo Que ella iba a llegar Lo siento Debería haberte dicho No lo hice No quería agobiarte Con mis problemas Pero dijiste Que estaba con su mamá Dijiste que la viste Está esa foto En la mesa de noche No entiendo ¿Cómo puede ser posible? Así se me hizo Más fácil El pasado Me detiene ¿Ella Murió Hace mucho? ¿Estaba enferma? No Sucedió demasiado rápido Quería decírtelo No sé No sé qué es más terrible Si saber que tu hombre Está casado O que su esposa Murió recientemente El silencio No es una mentira Entonces ¿Qué es? A veces Una salvación Nick Dime ¿Tú piensas en ella Cuando estás conmigo? No Pero la tengo presente No puedo estar sin ti Buen día Buen día Bueno ¿Y cómo te va? ¿Ya hablaste con Nick? Depende ¿A qué te refieres? No seas ridículo Oye Él es nuestro jefe Después de todo Tenemos que entender Lo que está pasando Si nos afecta Y esta aventura No creo que sea una aventura Para él Ha cambiado Y parece Abandonar la idea De la venganza El amor Sofía Hace Mil maravillas El amor Así que eso es amor Recientemente Nick dijo Que es un hombre De una sola mujer ¿O es así como Los hombres entienden El amor? ¿O la amo a ella? ¿Mañana a aquella? ¿El mismo sentimiento Para diferentes mujeres? Tal vez ella Fue capaz De reemplazar a Helen Un reemplazo Como en el fútbol ¿No fue un cambio Demasiado rápido? No juegues Con las palabras Tu café Se enfría Hotel Primorskaya Nick, no puedo Perdóname, por favor No dejo de pensar En tu esposa Háblame de ella Últimamente Ella estaba Preocupada por algo Y yo no podía Entender qué era A veces hablaba Por teléfono Con alguien Por un rato Y luego La escuchaba Llorar en el baño Todavía la amas La recuerdo ¿Te dijo alguna vez ¿Cuál era el problema? Lo hizo Pero no del todo Su ex la estaba acosando Ella se topó con él En algún lado En una especie De café Él quería reconciliarse Con ella No le gustaba Hablar sobre eso Tenía miedo De perderte No lo sé Tal vez Yo también tengo miedo Un miedo terrible De encontrar y perder Por favor Perdóname Por preguntarte Sobre eso Sí, diga Buenas tardes Andrey Morozov Señor Vaya A sus órdenes Buenas tardes Señor Morozov Soy el teniente Drozov Del distrito Krasnopoljanski ¿Del Gorky Gorod? ¿Que Se perdieron Unas toallas? No, según sé No hay ningún problema Respecto a las toallas Gracias a Dios Aunque Salió usted Muy rápido Al igual que su vecino Los negocios Nos llaman Claro Claro El negocio Es primero ¿Puedo entrar? ¿Quiere acaso Hablar conmigo? Es sobre el accidente Que tuvo en la pista De esquí No se moleste No presenté Ninguna queja Sí, eso lo sé Pero estoy aquí Para hablar Con usted Sobre el intento De asesinato No lo entiendo ¿Qué intento? Resulta André Que No hubo Ninguna Avería Ni tampoco Fue un accidente Alguien apagó Intencionalmente Las luces Cuando estaba En la pista Adiós Hasta luego Adiós Adiós Hola, papá Mi vida Ana Te ves maravillosa Gracias Camina un poco, el clima está genial Bueno, ¿y qué piensas de la terapeuta? ¿Es una buena psicoanalista? No sé, nada especial ¿La verás de nuevo? Unas sesiones no dañan, el tiempo ya lo dirá Creo que serán útiles ¿Y André? No sé y no me importa Debería haberte traído él Papi, le pedí que no me esperara Es más fácil para mí estar sola Por favor, no insistas en que me siga a todas partes, ¿sí? De acuerdo, como quieras Pues, muchas gracias ¿Tienes hambre? ¿Quieres cenar conmigo? Con mucho gusto Genial, prepararé la cena y te llamo Esto es absurdo Dime, ¿quién podría atacarte? No vale la pena pensar en esas tonterías Lo único que hizo ese teniente fue aterrorizarte Y yo estoy sentado aquí, feliz Esperando ver mi dinero Lo tendrás Prometo traer tu dinero mañana Oye, ¿y sobre el esposo de la que murió? ¿Te refieres a Dolin? Sí Me dijiste que es extraño Que comenzó su propia investigación ¿Encontró algo? Así es Resultó ser un tipo agresivo Pero es muy listo Gastó su dinero Su tiempo Podría ser un investigador perfecto ¿Qué encontró? Nada ¿Qué halló? A ti A ti, André ¿A mí? No te asustes Me trajeron todas sus pruebas Todas las evidencias en tu contra Y obviamente no irán más allá Te di mi palabra De que no aparecerás en este procedimiento, ¿cierto? Y mantengo mi palabra Y eso es porque no puedo engañar Tanto al Estado como a los socios al mismo tiempo Oh Solo Solo Me arriesgo a fallar ¿Es quien quiere vengarse? Escucha André Escúchame con atención Dolin Es un típico mono de oficina Que no se atreverá a hacer nada serio ¿Me entiendes? Sí ¿Me entiendes? Te entiendo Bueno Ya vete Esperaremos Con interés Nuestra próxima reunión Adiós Parece ser un cliente ¿Lo reconoces? ¿Tú lo arreglaste? ¿Y? ¿Qué tienes contra mí? El cliente Acertó la reparación Sin reclamaciones Ni ningún problema Él no se quejó No te preocupes Yo tampoco tengo reclamaciones ¿Cómo te llamas? Slava Es un trabajo muy bueno Bien hecho Solo dime ¿Dónde están los faros y la defensa originales de ese Explorer? Pues tal vez en el patio trasero Debo ir a mirar ¿Por qué necesitas esa basura? Quiero comprarlo Estaba empezando un taller como este Somos colegas ¿Y has tenido suerte, colega? Escucha Si encuentras ese faro Te lo pagaré como si fuera nuevo Correcto Lo buscaré Simplemente no hables Sobre esta conversación Como digas Llámame Cuando lo encuentres Está bien Pero no tardes Hasta luego Claro Adiós Adiós Hola 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 Nick Revisa tu correo electrónico Ah ¿Por qué? Ya verás Un momento Ahora sí estoy abriéndolo Cielos ¿Qué te parece? Es hermosa ¿Podemos ir a verla juntos mañana? Está en las montañas No muy lejos de la ciudad Solo a 50 kilómetros ¿Qué dices? No lo sé Verás a dos calles mañana de nuevo Pues puedo omitir esa sesión ¿Te gustó realmente nuestra casa? ¿Nuestra? Sí Hay una playa cerca La descripción dice que el jardín tiene varias higueras y duraznos Pero no hay piscina o lugar de aterrizaje de helicópteros Pero sobreviviremos Puedes vivir sin helicóptero, ¿verdad? Eso será difícil Pero me acostumbraré Te quiero mucho También te quiero ¿Dónde estás? En las afueras ¿Qué estás haciendo allá? Estaba buscando un taller mecánico ¿Se estropeó tu coche? No Estaba buscando a un amigo Ya veo ¿Te veré mañana? Seguro Adiós Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espera ¿Qué pasa, Andrey? Te dije que no hay necesidad de acompañarme No iba a hacerlo Tenemos que hablar Es importante Pídele al taxi que espere No tomará mucho tiempo Ven ¿Podría esperar unos minutos? Te saludo Muchas gracias Bien, te escucho Ni siquiera sé Por dónde empezar Alguien quiere matarme ¿Qué estás diciendo, Andrey? ¿Quién quiere matarte? El marido de esa mujer ¿Esa mujer? Resulta que sabe todo sobre mí Hizo un expediente Y se lo entregó a Manishin Y fue él quien apagó las luces de la pista Es imposible Pues no ¿Te acuerdas de ese tal Drozhov? Sí, lo recuerdo ¿Y recuerdas que dijo que no hubo ninguna falla? Todo el equipo es nuevo ¿Significa que él estuvo cerca todo el tiempo? Sí Seguro, Ana Sí ¿Y ahora te seguirá en la ciudad? No sé Pero quería advertirte Mira, Andrey No escaparás al castigo No importa cuánto lo intentes ¿Por qué la ironía? ¿De qué lado estás? Es que no le dejamos ninguna otra opción No te preocupes Me quiere muerto a mí y no a ti Tenemos que arreglarlo Hola Hola, ¿cómo estás? Muy bien ¿Y esa voz? No es nada Me enfrío un poco ¿Me necesitas? No Solo quería decirte Que no podemos reunirnos hoy Prefiero quedarme en casa Y conseguir algún tratamiento ¿Por qué? ¿Qué pasó? Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? ¿Pero estás bien? Sí, sí, estoy bien Luego te llamo Adiós Estaré esperando Un beso Te amo ¿Es todo? Sí, es todo Ajá Seleccioné varias casas para ti Las puse en una carpeta Y las envié a tu correo Tal como me dijiste Gracias Lo conseguí yo mismo Tú mismo Ya veo ¿No puedes perdonarme? ¿Por qué? Pues eché a Matilda Fui al hotel El personal se confundió Y creyó que yo era Helen Parecía que hice todo eso a propósito Eso ya no tiene importancia Ya veo Ya veo Pero fui Por otra razón ¿Conoces al hombre Que llamaba a Helen? No, ya no necesito Esa información Te envío un correo Léelo Ya puedes descansar Ya no necesitas Vengarte Claro, no lo mataste Pero te acostaste Con su esposa Sal de aquí Claro, seguro Léelo ¡Gracias! Dime, ¿qué quieres de mí? ¡Espera! 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 ¿Qué quieres? Estoy muy agradecida. ¿Por qué? Porque ya no eres celoso. Porque eso finalmente se acabó. Dijiste que no había nada entre ustedes. ¿Otra vez? Mayor, esa mujer le espera. Dice que tiene información importante relacionada con su caso. ¿Sí? Gracias. Ajá. Detective Maneshín, ¿qué se le ofrece? Buenas tardes. Vine a hablar del caso Dolina. La mujer atropellada por un coche cerca del parque. Venga por aquí. Gracias. Así que, señorita Gabrielova, su jefe Nick Dolin, ¿quiere matar a André y Morozov? Sí. No estaba seguro de que la investigación fuera justa y pensó que Morozov escaparía del castigo. ¿Y con ese fin compró ilegalmente un arma? Fue a la zona de tiro para conocer el arma. Para entrenar. Ajá. Para entrenar. Escríbalo, escríbalo, por favor. Ajá. Dígame, ¿por qué no le disparó cuando estaba en el hotel? Bueno, él... Verá, él quería prepararlo de una manera diferente. De forma diferente. Esperar. Eligió el momento en que Morozov estaba en la pista y apagó las luces. Pero Morozov sobrevivió y luego, después de sobrevivir, Nick decidió comprar la pistola y se fue a entrenar con ella. Ajá. Claro. ¿Qué puedo decir? Lo siento, pero desafortunadamente no puedo arrestar a su jefe por intentar matar a André y Morozov, porque necesito pruebas. Correcto. Evidencia. Pero hay evidencia. La pistola. Puede verlo en su computadora. Hay un esquema del Gorky Goroth. Una foto de Morozov y su auto. Lo iba a matar. Quería castigarlo. ¿Y está lista para declarar en contra de su jefe? ¿Yo? Simplemente no quiero que nadie más sufra. Ah... Llama a su jefe con tanta confianza por su nombre, Nick. ¿No es un comportamiento extraño para un empleado? Bien, fírmela, fírmela, por favor. Pues muchas gracias, señorita Gabrielova. Por su información, la consideraremos. Ya puede irse. Buenas noches. ¡Santo Dios! Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, te dejo. Luego te busco. Señor Maneshin. Buenas tardes. Soy el teniente Drosov de este distrito. Ah... ¿Y qué pasa, teniente? Siento molestarlo. Quería hablar sobre un accidente automovilístico que resultó en una muerte. ¿Está trabajando en el caso de la muerte de Helen Dolina? Digamos que sí. ¿Podría ayudarme a establecer si Andrei Morozov está involucrado en el accidente automovilístico? No le entiendo. ¿Que le ayude a establecer qué cosa? Oiga, mayor. Necesito información. Si se niega, puedo pedir una orden oficial. Así nos entendemos. Primero el documento y después hablaremos. Mayor. Mientras intercambiamos información... Escuche, teniente. No tengo tiempo para eso ahora. Vuelva de nuevo hacia su... Gorky Goroth. ¿Al Gorky Goroth? A ver, bonito... Disculpe, ¿cómo está? Buen día. Buenos días. Ah, tal vez sepa que un auto atropelló a una mujer hace muy poco. ¿Usted sabe algo? Dígame. Sí, era nuestra vecina. Ella era muy joven. Tenía un perro, un yorky. Matilda. ¿Usted es periodista? Sí. ¿Sabes si encontraron al infame? Casi. Ah, yo misma mataría a ese bribón. No solo la atropelló, sino que se fue huyendo. ¿Saben qué edificio vivía? En aquel... ¿En el de en medio? ¿En ese? Sí, sí, sí. ¿Y qué apartamento? ¿Qué entrada? Tiene una sola entrada. En cuanto al apartamento... décimo piso. Matilda siempre ladra desde el balcón. Ladra y ladra. La escuchará desde detrás de la puerta. Muchas gracias y perdón por la molestia. Señorita, ¿va a hablar con su esposo? Hágalo con delicadeza. Él está atravesando por mucha tristeza. Si tan solo encontraran a ese monstruo... Muchas gracias. Hola. 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 Matilda. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Hola. ¿Pasa algo malo? No, solo quería escuchar tu voz. ¿Dónde estás? Yo necesitaba encontrar a una persona. ¿A qué persona? Es una larga historia, un conocido. ¿Es tan importante? ¿Te oyes algo molesta? Sí, es importante. Debí hacerlo hace mucho tiempo. ¿Me lo dirás? No, ahora no, Nick. ¿Tú dónde estás? Yo, fuera de la ciudad. Volveré en dos o tres o cuatro horas. Correcto. Luego te llamo. ¿Un beso? Un beso. Se acabó, cariño. Hola, Sofía. ¿Por qué esa cara? ¿Tú? Sí, yo. ¿Me invitas a un café? ¿Tú? Hola, ¿sucedió algo malo? Parece que algo anda mal. ¿Tengo que decirte algo ahora? Mari, tienes un visitante. ¿Qué le digo? Intenta reprogramar esa cita, ¿quieres? Claro. Enseguida. No tienes que decirme nada, Ana. Te lo pregunté como amiga. ¿Como amiga? ¿Ahora serás mi amiga? ¿No tienes otros amigos? ¿Y tú? ¿Tienes una persona a quien puedas contarle tus inquietudes? Sí. A papá. ¿Qué ha cambiado? Todo. Debo admitirlo, pero no puedo. ¿Y por qué? Tengo que hacerlo, debo hacerlo. No puedo vivir si no lo digo. Dilo en voz alta aquí. ¿Ahora? ¿Sí? No. Entonces, cierra los ojos y dilo solamente a ti misma. No puedo. ¿Te da temor? ¿Alguien no quiere que lo digas? No sé. ¿Amas a tu esposo? No. ¿Tienes un amante? Sí, pero no tiene nada que ver con nuestras sesiones. Bien. ¿Qué día es hoy? Martes. No sé por qué. Jueves. ¿Has tenido algún sueño reciente? No. Sí. Tuve un sueño extraño hoy. Dios, podría haberlo adivinado. El tipo del hotel es el esposo de Helen. El vengador. ¿Lo ves? Te dije que no tuvieras miedo. Renunció a la idea de la venganza. Vaya. Mi más profunda gratitud. Se rindió. Qué noble de su parte. Bueno, claro. Si duerme con mi esposa, puede considerarse vengado. No, eso... Eso es demasiado. Nick no puede hacer eso. No sé... Dormir con la esposa... Para vengarse del marido. ¿Tú crees? ¿Entonces? ¿Qué? ¿Lo ama con toda el alma? Andrei, creo que debes irte. Y tu esposa, porque él se aprovecha. Creo que decidiré yo mismo qué hacer. Ya cumpliste tu misión. Nos vemos. Andrei. Andrei. Andrei, espera. Espera, ¿qué vas a hacer? Andrei. 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 Os삼 again. Espera, ¿qué ¿qué hacéis? ¿Qué?